buenos días compañeros que nada como ustedes sabéis siempre me voy al campo y hoy hoy toca hoy toca el campo hoy toca esa el día en el campo y está una mañana buena una mañana que no hace viento una mañana muy buena y comentarle a todo a todo el grupo a todos mis amigos a todo el que me conoce comentarle que ayer me puso un hombre un amigo del facebook qué que yo estoy muy creído y posiblemente estaré un poco creído por por mis cosas por lo que yo he aprendido en toda mi vida en la cacería en esta cacería en la casa con reclamos decir a lo mejor me verá un poco creído porque explico todas mis vivencias explico a todo el mundo más o menos cómo cuido yo mis pájaros cuando me pregunta alguien o algún amigo sobre algo yo le contesto con educación le le contesto como tengo que contestarle como es debido y la verdad yo no me siento creído yo no me siento creído yo me siento muy orgulloso de ser como soy de de explicar mis vivencias lo que yo he aprendido en toda mi vida y seguiré así porque no es de ahora si yo tuviese esta 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 afición de ahora de hace un mes o año no yo tengo esta afición desde que casi casi desde que nací mi afición viene también de como le he dicho a ustedes de muy pequeño pero más afición me entró en el año 72 cuando un hermano mío con dos años más que yo pues tenía también una afición grandísima los dos teníamos cuando yo tenía 20 años entonces tenía yo 20 años aproximadamente y mi hermano tenía esos pollos tenía reclamos y cazábamos los dos yo iba con él íbamos los dos juntos siempre resulta que a él le tocó una quiniela le tocó una quiniela y se compró un coche en aquella fecha en el año 72 se compró un coche y tuvo la mala suerte de que perdió la vida con ese coche y otro y otro sabal más perdieron la vida los padres ya yo los cogí los me hice cargo de ellos desde ahí para acá desde ese año del año 72 a la fecha son un montón de años y no he parado yo no he parado de ir de cacería con mis reclamos mañana y tarde mañana y tarde y contra más viejo soy y contra más edad tengo por más afición tengo siempre he sido igual y lo dije el otro día que no es ahora porque yo esté en el grupo de todos locos no es que yo soy así de esa forma no me la doy de entendido no me la doy de listo explico mis vivencias explico lo que he aprendido en toda mi vida y si puedo apañar o si puedo enseñar a alguna gente algunos chavales alguna gente nueva algunos que quieren aprender pues por qué no por qué no yo sé que hay muchísima gente muchísimos compañeros que no me aceptan yo lo sé pero es normal que no me acepten por qué me tienen que aceptar por qué tienen que sí que yo lo veo bien pero que sepáis ustedes señores que yo no me la doy de listo ni me la doy de enterado ni que estoy lleno como me ha dicho este compañero que estoy muy no, no, es que yo lo digo de corazón lo que digo no lo digo inventándome cosas ni no, no, digo lo que he aprendido y nada más es lo único que os digo y yo seguiré así porque estoy en este grupo que es muy grande, muy bonito mucha gente entendía y estoy muy orgulloso de estar en este grupo por eso pongo tantos vídeos por eso pongo tantos bispájaros porque cada uno tenemos es una afición loca y es verdad que tenemos una afición loca pero es una afición loca que no hacemos daño a nadie ni criticamos de nadie cada uno da lo que siente cada uno se expresa como lo siente porque esto es una afición es pasión es pasión lo que tengo que no o sea que algunos están confundidos yo sé los que estamos en el grupo que les gustan mis comentarios y los que no les gusta también lo sé pero es que es así señores es que no podemos hacer gusto de todo el mundo hoy ha tocado esto de venir al campo porque yo parece que me falta aire parece que me yo tengo que venir al campo todos los días o casi todos los días y respirar el aire de la campiña del monte de la hierba señores perdonadme si soy tan pesado a lo mejor poniendo vídeos poniendo cosas no lo puedo remediar es que no lo puedo remediar es que soy así y nada más señores muchísimas gracias por por aquellos que que ven mis vídeos por aquellas personas que que les gustó mis comentarios y si se ofende alguien yo no puedo hacer nada yo ¿qué voy a hacer? nada pues nada hoy comento esto y mañana si me sale o pasado me comentaré otra cosita cosas que me van saliendo yo las pongo al que le guste bien y al que no le guste pues nada ¿qué le vamos a hacer? esto es como todo pues nada deciros que un abrazo para todos los compañeros a todos locos por la casa de la perdiz con reclamo y que sigamos con esta locura hasta que Dios quiera ¿vale? venga hasta luego Lucas que salió y que salió